Y nos llevamos una puñalata y todo, pero ahí se nos respetó el tiempo que estuvieron. Claro, eso hace... Pero Igor, lo que yo le digo es otra cosa. Más allá de su ayuda y todo eso. ¿Quiénes vergas son los del otro barrio? ¿Por qué estaban presos? ¿Y por qué se fueron? ¿Sí? ¿Y por qué estaban presos los fieles? ¿Y los fieles que vayamos nosotros? Bueno, por más vidas. ¿Qué tapas que interrías a ustedes? El tema es que estaban allí. Ustedes vinieron, fringaron y yo intentaba ayudar en cárcel. Se les veía muy ajuste allí. Yo tuve que irme. No podías poner... ¡Pero esos son los terribles cagones! ¡Puedo hacer una pregunta! ¡Cagones de mierda! ¡Cagones de mierda! ¡Puedo hacer una pregunta! ¿Les ofreciste lo mismo que nosotros de ir a buscarnos? ¿Qué? ¿Les ofreciste lo mismo que nosotros de ir a buscarlo? Por favor, por favor. No está nada mal. Lo que pasa es que ellos estaban muy... No sé. Mermiadios. Están cansados seguramente. Se fueron a dormir. Porque son los cagones de mierda que no se quedaron para los tiros. Se fueron a dormir. Nos ayudaron. No hacer eso. Bueno, pues luego lo que tenías que hacer es darles un escarmiento por el lío que os han metido y no ayudar. Pero yo si los veo los cago a tiro. No es que es un escarmiento. ¡Los cago a tiro! Pues será lo que tienes que hacer. Pero aquí que consta en acta. Y me cago en mi santa puta negra sombra. ¿Cómo negáis esto? Aquí nadie, ninguno de nosotros, se ha traicionado. ¿Ok? Y no quiero escuchar al contrario. Fedor, como usted confía en Igor, nosotros confiamos en Hugo. ¿Sí? Exacto. Yo ni siquiera le estoy echando la culpa a Hugo. Perfecto. Sí, sí. Pero queríamos que quede claro que Hugo es lo nuestro. Y creemos en él y sabemos que no nos traiciona tampoco. Yo estoy, yo menos. No veo que ustedes son menos, son muy, una gente de mucho valor para mí. Escúcheme. Que más enviaría muerte a ustedes. Escúcheme. Es difícil de explicar quién le envió el trabajo. Fin y punto. Pero si a quien sea habrá que llegar al final de ver quién ha sido. A lo mejor abusó de la confianza de Igor. Alguien que, bueno, lo hizo mal, pero de Igor no salió. Bueno, de Hugo tampoco. El único tema acá entonces que hay que resolver es que ese barrio de mierda son unos cagones de mierda. Que pensábamos que tenían un poco de barrio. A mí viene un barrio a sacarme de la prisión y mínimamente me quedo a morir con ellos. Porque están arreglando la vida por nosotros y ni siquiera nos conocíamos. Pues eso es. Hay que hacerlos pija. Tenéis que hacerlos pija. Céntrense a Nietzscheo y ya sé qué hacen, ya sé yo. Vamos, hay que tomar el toro por las astas entonces. Gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Claridad. Gracias. Esta modelo es 74, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí. Hermosa. Sí, picante. Mientras le rompemos el culo a esos jiles. Dicen que tengo, bueno, el complejo de pito. Claro. Decime que sí, ¿eh? No lo había pensado. Fíjate, no me puedo pasar alguna cosa, Igor. Sí, perdían, perdían.